Desconozco el álgebra y los signos que me conducen hasta ese territorio que no quiero abandonar, la extraña luz de las ideas. Hay un azar inhóspito y secreto cuyo urdimbre se vera transgredo en saltos cuánticos, en la perplejidad de mi conciencia. Ese prodigio o ese delirio o esa sencilla esperanza de no agotar la vida en ese instante, es lo que engendra en mi vientre el atisbo de la fe. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.